Dale a ese corillo que tienes en tu casa. El gran sabor de la Big New Yorker de Pizza Hut por solo 10 pesitos. Pide la favorita de todos en Delivery o Carry Out. Disfruta el mejor sabor de Nueva York en una pizza extra grande por solo 10 pesitos. Porque traerte grandes ofertas es parte del menú.